¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional está relacionada con una habilidad de percibir, valorar y expresar las emociones, siendo la inteligencia emocional uno de los factores principales para el ajuste personal, el éxito de las relaciones interpersonales, por ejemplo, el éxito para desenvolvernos en las actividades diarias. ¿Cuál es la importancia de aprender el manejo de emociones? Los seres humanos tenemos unas emociones primarias innatas, por ejemplo, la ira, el miedo, la rabia, la tristeza, la sorpresa, y estas emociones nos van a acompañar siempre en todo lo que hagamos. ¿Qué es lo importante y lo realmente necesario? Que nosotros aprendamos a conducirlas. Esto es muy importante a la hora de hablar de cuáles pueden ser entonces las consecuencias del no manejo de las emociones. Y esto puede estar relacionado directamente con la generación o desarrollo de una enfermedad mental, por ejemplo. Así como mentalmente hay enfermedades como la depresión, ansiedad o imposibilidad para expresar lo que sentimos, físicamente son varios los malestares que se pueden desencadenar si no se desarrolla de manera pertinente la inteligencia emocional. El mal manejo de las emociones nos puede generar una cantidad de sensaciones físicas, corporales u orgánicas, entonces podemos tener sensaciones de ansiedad, por ejemplo, taquicardia, opresión en el pecho, temblores, ganas de vomitar. Entonces podemos tener unas sensaciones físicas, corporales que puedan influir o que se puedan desencadenar a raíz de una mala gestión de emociones. Entonces miren que se puede convertir en una cadena que empieza desde lo emocional y desde la inadecuada expresión de emociones o regulación o manejo de estas a enfermedades mentales, enfermedades físicas u orgánicas.